¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Oye, María Cristina me quiere gobernar Esa mallorquina me quiere gobernar Por la mañanita, por la madrugada Me quiere gobernar Cuando voy pa' arreglar Me quiere gobernar Si no estoy en nada Me quiere gobernar Vamos a ver, señores Me quiere gobernar Un tercero más Me quiere gobernar Si toca la salta Me quiere gobernar Así si jamás Me quiere gobernar ¡Vamos! Vaya humo Humo en tus ojos Siempre tempranito RING RING Óyelo sonando RING RING El telefonito RING RING Es la chamaca llamando RING RING Ay, desde Colombia RING RING Desde Panamá RING RING Me llama Colet RING RING Y me va a arruinar RING RING Oye cómo suena RING RING Ay, coge la abuela RING RING Y estoy trabajando RING RING Y estoy por destina RING RING Me llama la casa RING RING Y donde es la vecina RING RING Dame un chancecito RING RING Dame un brinquecito RING RING No me llames tanto RING RING Quiero descansar un poquito RING RING ¿Qué será? ¿Qué pasará? RING RING Ay, María Cristina Me quiere gobernar Por la mañanita Me quiere gobernar Por la madrugada Me quiere gobernar Si yo estoy en Palma Me quiere gobernar Si no estoy en Palma Me quiere gobernar Ay, María Cristina Me quiere gobernar Esta mallorquina Me quiere gobernar ¿Quién me quiere gobernar? Me quiere gobernar ¿Quién me quiere gobernar? Me quiere gobernar ¿Quién me llevo ya? Me quiere gobernar ¿Quién me lo llevo ya? María Cristina Me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina Me quiere gobernar Y ya tuve Tanta Si Si Si, carajo ¡Gracias!